muy buenas noches bien te le habla la boricua este es el target para esta semana 1 24 ok si voy muy rápido de la esposa ok y de rojo está bueno 59 pesos esto es una alternativa para no tener internet rojo a mí para no tener el cable pero ay dios mío cable necesitas internet wifi para poder correr el rojo compras 2 y te dan 5 compras este te devuelven 25 los muebles tienen un 20% para los bebitos comprado y te devuelven 5 en estos paquetitos de wipey tienes que comprar 3 y te devuelven 20 compras este y te devuelven 5 cositas de bebé aquí compras 25 dólares o más y te devuelven 5 dólares en productos de bebé los bebitos los que voy a ganar el bebé uy yo paso santo, santo, santo Jesús María José aquí gente compras 3 y te devuelven 10 dólares en productos de bebé compras esto y te devuelven 10 compras 15 y te devuelven 5 en estos productos eh, disculpenme, pero te devuelven 40 con esto compras este y te devuelven 20 aquí esto está bueno gente compras 4 y te dan una tarjetita de 5 en estos productos que están aquí ok, y para esto y para esto vinieron cupones en el PG ok compras 3 y te devuelven 5 miren tienes el cupón de 2 pesitos compras 3 y te devuelven 5 en productos de bebé compras 3 y te devuelven 5 y te devuelven 5 compras 3 y te devuelven 5 si tienes el bogos cupón, mira ahí lo puedes aprovechar compras el Amopi y te devuelven 5 compras 2 productos de aquí y te devuelven 5 compras 3 y te devuelven 5 2 y te devuelven 5 aquí compras 2 productos de devuelven 5 en Charmy, Bounty, Tide, Game, Tide, Puck, Bounty, Downy para este cupón es en el PG ok, tienes que comprar 3 no, perdón, 2, 2, 2 aquí compras la Glad y el Fibri y te devuelven 5 dólares compras 2 productos de animalista y te devuelven 5 ok, la comida compras 3 y 1 free aquí compras cuando compras 10 ragu sauce entonces, o bare la pasta, te devuelven 5 te compras 10 y te devuelven 5 casi nada ok ok bueno, esto es todo para esta semana de 24 a 30 para las chicas de la tarde entonces todo es cortesía de la hora y con el que pase un lindo día y una bonita noche que pase un lindo día y una bonita noche y con el que se va a hacer